A la ruta de los puestos resulta necesario dotar de frecuencia normativa a la citada disposición de la Ley de Salud con la reforma efectuada recientemente al Código Municipal en cuanto al tema que nos ocupa por tratarse de un asunto de interés público y social. Es así que la presentación legislativa tiene como fin incluir en el contenido del artículo 145 bis de la Ley de Salud para el Estado de Tramolipas a las viviendas, construcciones o edificaciones abandonadas en aras de que éstas puedan ser objeto del requerimiento que están facultados a registrar las autoridades sanitarias a los ayuntamientos cuando las mismas constituyan áreas de emergencia o de riesgo para la salud pública, a fin de que se proceda a su limpieza, desmonte y demás medidas necesarias que permitan combatir las enfermedades transmitidas por la enfermedad.